Son algunos de los pocos lugares en la Tierra donde se pueden ver animales salvajes de cerca, sin temor a ser mutilado, pisoteado o devorado. Esa sensación de seguridad tiende a provenir de una gruesa capa de vidrio o hormigón que te separa de los animales, pero a veces incluso las mejores medidas de seguridad no son suficientes para evitar que los animales amantes de la libertad se escapen. Desde genios artistas del escape de simios, hasta algunos realmente emocionantes, que ponen a prueba las habilidades de los cuidadores del zoológico. Echemos un vistazo a algunos animales salvajes que escaparon del zoológico. El Judín y Peludo En la década de 1980, una serie de fugas en el recinto del orangután del zoológico de San Diego dejó a los cuidadores del zoológico luchando por encontrar una solución. Pero por más que lo intentaron, fueron engañados repetidamente por un individuo llamado Ken Allen. Este simio grande e inteligente tenía un don extremadamente impresionante para escapar de su recinto, que presentaba paredes de roca empinadas diseñadas para ser imposibles de escalar. Sin embargo, en varias ocasiones se encontró a Ken deambulando tranquilamente por los caminos públicos del zoológico, paseando como un visitante habitual, mirando con curiosidad los otros recintos de animales. En una ocasión, Ken fue encontrado frente a otro recinto de simios, arrojando piedras a un compañero orangután llamado Otis, quien presumiblemente debió haber robado los plátanos de Ken en algún momento. Cuando los cuidadores del zoológico guiaban a Ken de regreso a su recinto, generalmente venía de buena gana, ya que parecía que ya estaba planeando su próxima fuga. A medida que continuaban sus fugas, incluso Ken fue visto enseñando sus trucos a otros orangutanes. En 1985, le dio una palanca que habían dejado los trabajadores a un orangután hembra que compartía su recinto que la usó para abrir una ventana y dejar escapar a Ken. No mucho después de eso, los otros orangutanes en el recinto de Ken comenzaron sus propios escapes independiente, habiendo aprendido del mejor. Después de estas diversas fugas, el personal del zoológico hizo todo lo posible para asegurarse de que el recinto de Ken fuera a prueba de fugas, pero de igual manera logró encontrar la salida cuando sus cuidadores no estaban mirando. Las fugas finalmente comenzaron a desacelerarse después de que el zoológico trajo expertos escaladas para analizar las paredes de la exhibición en busca de cualquier agarre que Ken pudiera estar usando. Después de quitar las grietas y protuberancias, solo ocurrieron unos pocos intentos de escapes, y llegaron a un final casi ininterrumpido después de que se instaló una cerca eléctrica alrededor de la parte superior del recinto. Las fugas de Ken lo convirtieron en una atracción muy popular en el zoológico, hasta tal punto que se hicieron camisetas con su rostro y una canción sobre él que fue lanzada en 1985. Ken falleció en 2000, pero siempre será recordado en el zoológico de San Diego por su apodo, el Houdini Peludo. Territorio peligroso. En 2011, un pingüino africano en el zoológico de Münster, en Alemania, se embarcó en una aventura que lo acercó más a un peligro grave de lo que jamás se imaginó. Quizás inspirado por los pingüinos de Madagascar, la pequeña ave que solo tenía tres meses de alguna manera logró escapar de la exhibición que contenía al resto de sus amigos. La encontraron en un lugar donde definitivamente no debería haber estado, caminando por el foso parcialmente congelado que rodea la exhibición de leones. Felizmente inconsciente de que los grandes felinos depredadores estaban un cortonado de su posición, el pingüino de ámbulo feliz durante horas antes de que los cuidadores del zoológico lo llevaran de regreso a un lugar seguro, con unos sabrosos pescados. Afortunadamente, los leones se habían acurrucado dentro de su refugio para calentarse en el momento en que llegó el pequeño visitante. Pero si no lo hubieran hecho, fácilmente podría haber sido un pingüino helado en el menú de la casa. El Lobo Virginia En un momento a fines de la década de 1970, el Parque Griffith en Los Ángeles, hogar del letrero de Hollywood y el Observatorio Griffith, también se convirtió en el hogar de algo mucho menos amigable para los turistas. Esta nueva presencia fue un fugitivo del zoológico de Los Ángeles, ubicado a lo largo del borde noreste del parque. El fugitivo en cuestión era un lobo llamado Virginia, sin relación con la novelista inglesa del siglo XX Virginia Woolf. Las habilidades inusualmente avanzadas para escalar del astuto canino lo vieron trepar por los árboles en su recinto, a lo largo de las ramas y por encima de las cercas. El personal del zoológico había asumido previamente que este tipo de escape era imposible para los lobos, por lo que no habían sentido la necesidad de prepararse para ello. Pero una vez que se demostró que estaban equivocados, ya era demasiado tarde. Virginia ya había escapado. Virginia fue recuperada, pero escapó de nuevo varias veces descubriendo varias formas nuevas de escalar las cercas de alambre que rodeaban su recinto. Su última fuga fue en 1979, donde, según informes, nunca fue capturada. En el periodo posterior es posible que los excursionistas del parque Griffith hayan visto lo que asumieron que era un coyote, pero en realidad era un depredador mucho más letal, un lobo. Dicho esto, no hubo ataques registrados por lo que parece que dondequiera que fuera, Virginia se mantuvo en silencio. Con su arte vivió una vida feliz en el parque Griffith, o dondequiera que eligiera ir después de su escape final. ¿Quién sabe? Tal vez incluso se dirigió a Hollywood para un papel protagónico o dos. El verano de amor de capibara En 2016, dos nuevas caras peludas llegaron al zoológico de High Park en Toronto, pero rápidamente decidieron que su nuevo hogar no estaba a la altura. Un día después de la mudanza, la pareja de capibaras, que son los roedores más grandes del mundo, escaparon. El macho y la hambre evadieron la captura durante más de un mes, escondiéndose juntos en un estanque cercano. Cuando finalmente fueron capturados y devueltos, la hambre estaba embarazada, lo que sugiere que sus pequeñas vacaciones habían estado llenas de romance con los capibaras. Con tres bebés capibaras nacidos poco después del regreso, los padres aparentemente estaban demasiado ocupados con los deberes de los niños como para considerar otro intento de fuga. Ahora parecen felices en su nuevo hogar, pero su escapada de verano seguramente permanecerá en sus recuerdos para siempre. Moneando En la década de 1930, un coleccionista de animales exóticos llamado Frank Buck dirigía un pequeño zoológico al borde de la carretera de Long Island, Nueva York. Entre sus animales había varias especies de grandes felinos y una gran colección de monos macacos. 570 monos macacos para ser exactos, todos viviendo en una pequeña isla en el centro de un lago artificial. Podías entrar a la isla a través de un pequeño puente que se podía bajar cuando los monos necesitaban limpieza. Una mañana de octubre de 1935, un trabajador estaba bañando a los monos cuando ocurrió el desastre. El trabajador en esta ocasión se había olvidado de levantar el puente nuevamente después de pisar la isla. Cuando se dio cuenta, vio una larga fila de monos saliendo rápidamente de la isla en una sola fila. Cuando pudo levantar el puente, 172 de los demonios peludos ya habían escapado al bosque detrás del zoológico. Tan pronto como el trabajador comunicó su error a sus colegas, comenzó la gran búsqueda. Unas horas después de la fuga, se encontró a 50 monos jugando en algunas vías de tren cercanas. Después de haber obligado a un tren que se aproximaba a hacer una parada de emergencia. Se recuperaron 30 monos más la primera noche cuando regresaron al zoológico por su propia cuenta después de la aventura del día. En las semanas que siguieron se informó de avistamientos de monos en dos condados circundantes. Dueños de casa los encontraron jugando en sus patios y propietarios de puestos de comida fueron molestados por sus productos. Finalmente, todos sus monos fugitivos fueron devueltos al parque, después de que el propietario prometiera un pase de temporada gratis a cualquiera que atrapara y devolviera un mono. Trabajo en equipo accidental La mayoría de la gente está familiarizada con las historias de prisioneros humanos que trabajan juntos para planificar una fuga. Pero menos comunes son las historias de animales que colaboran en una fuga. Uno de esos casos ocurrió en 2002 en el Parque de Protección de Vida Silvestre de Huntsrock en Alemania. Los animales involucrados parecían no tener idea de qué se estaban ayudando unos a otros. La fuga comenzó cuando tres canguros llamados Kippy, Jack y Mick se abrieron paso a través de un agujero, recientemente cavado por un zorro por debajo de la cerca del recinto. Luego, una vez que llegaron a la valla exterior del parque, tuvieron la suerte de encontrar otro agujero, solo que este, según revelaron las investigaciones, había sido cavado por un jabalí. Mientras que uno de los canguros se quedó atascado en el primer agujero, los otros dos se arrastraron por el segundo hacia la libertad. Los canguros tardaron varios días en recuperarse, pero nunca localizaron al zorro y al jabalí para interrogarlos más sobre la fuga. Tigre viene, tigre va. Historias de animales del zoológico que van a lugares donde no se supone que usualmente involucran a un animal que escapa de su recinto. Pero en 2013, un tigre salvaje que vivía en el bosque cerca del parque del zoológico Nandan Kanan, en India, hizo el enfoque opuesto, irrumpió en el zoológico. Atraído por el olor irresistible de las hembras en el interior, se encontró al macho salvaje intentando entrar al recinto del tigre que albergaba su interés amoroso. Los cuidadores del zoológico lo dejaron entrar donde permaneció allí durante un mes, antes de escapar saltando la valla de 5 metros de altura, para sorpresa de los cuidadores. Parecía que había tenido dudas sobre su interés romántico. Tal vez ella reveló que era una gran fan de Nickelback. Si bien las razones exactas de su pérdida de interés no están claras, una semana después de su escape inicial regresó, solo que esta vez tenía los ojos puestos en otra persona. Eligió una nueva pareja y estuvieron juntos y los dos tuvieron cachorros. Con suerte, su primera novia no estaba muy celosa. Después de todo, siempre hay muchos más tigres en el bosque para ella. Los reyes de la jungla urbana En 1997, el recinto de los leones en el zoológico Jungle Land, en Kissimmee, Florida, sufrió graves daños a causa de las fuertes lluvias. Mientras los trabajadores lo reparaban, una leona de dos años y medio llamada Nala logró escapar sin ser detectada. Después de que se notó que estaba desaparecida, los avistamientos informados pronto comenzaron a surgir. Con una leona suelta, el zoológico cerró y los habitantes de la zona fueron informados a permanecer en el interior, ya que se informaron avistamientos en los pantanos que rodean el zoológico. A pesar de estos avistamientos fuera del zoológico, parecía que habían encontrado una manera de entrar y salir, ya que también fue vista varias veces tratando de regresar a su recinto. Sin embargo, desafortunadamente, tan pronto los guardianes se acercaron para dejarla entrar, Ejojo los dejó en el punto de partida. Sin embargo, finalmente, después de dos días de vagar por el área, que estaba peligrosamente cerca de Disney World y otros puntos turísticos, Nala fue ubicada de manera segura, tranquilizada y recapturada. Un incidente similar, aunque un poco más aterrador, tuvo lugar en Belfast, Irlanda del Norte, en 1977. Si bien no pudo haber escapado de un zoológico, un león de circo que se fugó causó el mismo susto cuando lo encontraron vagando por las calles de la ciudad. De hecho, una desafortunada mujer que estaba en su jardín vio a un hombre saltando por encima de la pared de su jardín y se desmayó ante la improbable vista. Afortunadamente, el león fue acorralado por la policía y los trabajadores del circo, y fue recapturado la media hora luego de su fuga. Nadie resultó herido. Si hubiera sido la hora de comer, el resultado podría no haber sido tan agradable. Los monoarañas Arpan En 1995, un monoaraña y su bebé emprendieron una atrevida misión por tierra y agua en un intento de escapar del zoológico de Columbian Park en Indiana. El negocio de los monos comenzó cuando un grupo de jóvenes alborotadores, humanos, robó un bote de remos de la laguna cercana y lo arrojó en una zanja que rodea la pequeña isla, que ocupaban los monosaraña. Al parecer, el bote se dirigió hacia el lado de la zanja de los monos, momento en el que la madre y el niño habían saltado. Su impulso hizo que el bote volviera a la deriva hacia el otro lado, donde podían escalar la pared y escapar de la exposición. A partir de ahí, todo fue, por así decirlo, con viento en popa. Con su bebé aferrado con fuerza a ella, la madre se embarcó en una gran aventura. Los periódicos locales informaron de cómo la habían visto balanceándose a lo largo de líneas eléctricas y semáforos a lo largo de las concurridas carreteras circundantes. El tráfico que pasaba se volvió lento, mientras los conductores miraban confundidos a los visitantes inusuales. Los monos fueron desalojados de nuevo a su lugar para colgar esa misma tarde, con la ayuda de algunos dardos tranquilizantes bien dirigidos, para luego regresar a casas sanos y salvos. La gran aventura de Cyril En junio de 1958, el lobo marino Slippery escapó de un parque de mamíferos marinos en Ontario, Canadá, y se embarcó en la aventura de su vida. Nadie sabía con certeza cómo salió, pero algunos sugirieron que podría haberse deslizado por una tubería que alimentaba su piscina con agua. Sin embargo, lo hizo y Slippery logró llegar a un río que se conectaba donde pronto fue avistado a lo largo de las riberas del río y debajo de los puentes metros río abajo. Los funcionarios de la ciudad fueron enviados a recuperar el león marino, pero Slippery estuvo a la altura de su nombre y evadió la captura en numerosas ocasiones. Esto incluyó una ocasión en la que sus posibles captores tocaron sonidos de leones marinos por los altavoces para intentar atraerlo de regreso. No convencido o simplemente desinteresado, Slippery simplemente se alejó nadando y siguió nadando, hasta que cruzó las fronteras del país hasta el lado estadounidense del lago Erie, donde fue noticia en Canadá y Estados Unidos. Fue capturado allí por un cuidador de zoológico de la cercana ciudad de Toledo, Ohio, quien finalmente lo trajo de regreso a su casa en Ontario. Cuando el cuidador del zoológico de Ohio que lo atrapó condujo a Slippery de regreso a la ciudad, más de 50 mil personas acudieron para darle la bienvenida a casa al ahora famoso artista del escape. Incluso conmemoraron la historia con una estatua. Hablamos sobre cómo recompensar el mal comportamiento. El ñu más salvaje del oeste. En 2004, un grupo de ñus en un zoológico infantil de Fort Wayne, Indiana, estalló literalmente de manera espectacular. Mientras eran trasladados a un granero para el invierno, cinco de las poderosas bestias que provienen de las llanuras de África decidieron tomar un camino diferente. Desviándose del grupo, rompieron una puerta arrasándola antes de saltar una valla de un metro de altura. Siguieron corriendo y pronto se encontraron vagando por las calles cercanas de la ciudad, hasta que fueron recapturados y llevados a casa. Pero mientras que los ñus afortunadamente no terminaron lastimando a los peatones con sus temibles cuernos, dos de los animales se rompieron las piernas mientras paseaban por la ciudad. Junto con el peligro inherente del escape de estos peligrosos animales, el daño causado a sus propios ñus hizo que el zoológico tuviera una multa de 825 dólares por medidas de seguridad insuficientes. Con suerte luego de todo esto tuvieron la sabiduría de invertir en un par de vallas más fuertes y más altas. Invitado al jardín. En el ámbito de las películas de terror, colgar la ropa en el patio trasero surge ocasionalmente como una forma de dar sustos. Pero un susto similar, notablemente menos sobrenatural, tuvo lugar en Carolina del Sur en 1992. Mientras una mujer de 78 años colgaba la ropa para secarla en su jardín, de repente un chimpancé fugitivo la tumbó y la hizo rodar. El chimpancé había escapado del cercano parque animal Holy Wild y había encontrado su camino por casualidad hasta la casa de la mujer cercana. Afortunadamente, a pesar de la fuerza aterradora de la que son capaces estos simios, la mujer solo sufrió heridas leves, antes de que la dejara sola y fuera recapturada. Pero dudo que alguna vez se vuelva a sentir cómoda mientras tiende la ropa luego de esto. ¿Quizás es tiempo de invertir en una secadora? Fuga polar. Como propietario de un zoológico, un par de capibaras que se escapan temporalmente o incluso uno o dos monos araña no son el fin del mundo. Pero realmente el último animal que querrías que se escape es un oso polar. Estas bestias mortales alcanzan hasta 680 kilogramos y 3 metros de altura cuando están paradas sobre sus patas traseras. Por lo que tener un escape sería nada menos que una pesadilla. Pero en 1969 en el zoológico de Brookfield en Chicago, no uno sino siete osos polares fueron soltados después de que los profundos fosos que rodean su exhibición se inundaron. Con el nivel de agua elevada, el foso pasó de ser una barrera efectiva a una ruta directa hacia la libertad, llegando lo suficientemente alto por las paredes circundantes para que los osos escalen. Afortunadamente esto ocurrió durante la noche anterior, a la llegada de los invitados, pero cuando el personal llegó a las 7 de la mañana, probablemente puedes imaginar el horror cuando encontraron a los siete osos deambulando por el zoológico. Los osos ya habían arrasado un puesto de refresco cerca de su exhibición, devorando los malvaviscos, las papas fritas y el helado que se guardaban en el interior y arrojando la caja registradora por si acaso. Cuando se acercaron cinco de los osos polares, que aparentemente se sintieron culpables por causar daños, nadaron directamente de regreso a su exhibición. Mientras tanto, otro oso polar fue encontrado investigando los osos pardos, mientras que el séptimo fue interceptado en su camino hacia el restaurante del zoológico. Usando bocinas de auto, sirenas y algunos disparos de escopeta en el aire, los rezagados fueron detenidos y enviados de regreso a casa en su exhibición. Teniendo en cuenta que nadie fue mutilado y ningún oso polar resultó herido, diría que la crisis se evitó con mucho éxito. Escalando a la libertad Evitar que los animales escapen es mucho más difícil cuando son tan inteligentes como los chimpancés. Esta inteligencia natural ayudó a varios chimpancés a escapar de su recinto de paredes altas en el zoológico de Belfast en 2019. Cuando una tormenta derribó una rama grande de un árbol en su exhibición, no pasó mucho tiempo antes de que un líder natural ingenioso la usara como una escalera de escape. Tan pronto como el chimpancé lo apoyó contra la pared, él y sus hermanos comenzaron a trepar por él e intentar dar el salto hacia la libertad. Antes de que los oficiales del zoológico se dieran cuenta de que algo estaba ocurriendo, varios de los chimpancés ya habían llegado a la parte superior del muro. Poco después se vio a un chimpancé deambulando casualmente por el zoológico, ante la curiosidad de algunos invitados y, sin duda, el total terror de los demás. Cuando los cuidadores del zoológico finalmente se acercaron, los simios tomaron la inteligente decisión por su propia cuenta de regresar con sus amigos en el suelo. Otra historia de un chimpancé trepando a casi a la gloria tuvo lugar en 2016 en el parque zoológico Yagiyama en Japón. El chimpancé macho estuvo suelto durante casi dos horas después de que desapareció del parque, pero finalmente fue rastreado arriba en la parte superior de un poste de electricidad, a 250 metros del perímetro del zoológico. Parecía que el chimpancé se había subido a un pilón cerca del zoológico y luego se paseó por los cables eléctricos hasta la posición en la que fue visto. Sin darse cuenta de las corrientes eléctricas peligrosamente altas de las que corría el riesgo de sufrir una descarga, el chimpancé se negó a bajar. Entonces, los oficiales subieron a una plataforma elevadora y después de que los intentos de derribarlo pacíficamente fracasaran, un dardo tranquilizante tomó la decisión de descender en nombre del chimpancé. Perdió el agarre y se cayó, pero afortunadamente los trabajadores esperaban en la parte inferior con una manta estirada para asegurar que tuviera un aterrizaje suave. Después de un par de días de aturdimiento mientras el tranquilizante desaparecía, el chimpancé pronto volvió a ser él mismo, con suerte sin planear más escapes impactantes. Liberado por las inundaciones. En 2015, la ciudad de Tbilisi en Georgia, Europa del Este, se vio afectada por devastadoras inundaciones que provocaron un caos total en toda la ciudad. La crecida del agua destruyó una gran cantidad de propiedades, incluso varios recintos en el zoológico de la ciudad. Mientras que algunos animales encontraron su fin en la inundación, otros fueron liberados para vagar por la ciudad inundada, incluidos leones, tigres, osos, lobos y hienas de un hipopótamo, entre muchos otros. El hipopótamo en cuestión fue encontrado deambulando por una de las calles principales de la ciudad, para alarma de los lugareños que lo encontraron. Pero antes de que pudiera infligir o enfrentar cualquier daño, una multitud lo llevó a un rincón y lo sometió con una pistola tranquilizadora. Si bien el hipopótamo se encontraba entre varios animales que pudieron salvarse, lamentablemente la mitad de los habitantes del zoológico se perdieron en el caos de la inundación. Si no hubieran estado encerrados en recintos, es posible que hubieran sobrevivido más, pero les dejo esa discusión abajo en los comentarios. Piernas largas en la carrera Uno pensaría que, de todos los animales, sería bastante difícil para una jirafa escapar de un zoológico. Después de todo, siendo tan alta, asumirías que alguien las vería haciendo un descanso. Aún así, una jirafa de siete meses en un zoológico de Indiana logró escapar de su recinto en 2018. Si bien nadie estaba muy seguro de cómo lo logró, la joven de cuello largo fue encontrada jugueteando en un estacionamiento para el personal cerca del recinto. Afortunadamente, el estacionamiento estaba rodeado por una cerca alta, lo que la impidió escapar y facilitó mucho su recaptura. Pero si ella era todo un artista del escape a los siete meses de edad, espera una larga carrera de fugas por delante. Esa jirafa joven de Indiana puede haberse inspirado en otra jirafa que escapó del circo Rinaldo Orfeo en Imola, Italia en 2012. Este fugitivo de cuello largo corrió por las calles de Imola, evadiendo varios intentos de los trabajadores del circo para atraparla. Como la gente pronto aprendió, no se juega a la gallina con una jirafa, porque no dejará que un pequeño obstáculo como un humano la frene. Cuando los vehículos se desviaron para evitar al gigante galopeando, sus cuidadores lucharon para mantenerse al día. Finalmente, el alboroto de tamaño extra grande terminó con dos dardos tranquilizantes y la jirafa regresó al circo. Pero las imágenes demuestran que ese día se podía encontrar el verdadero circo en las calles, en forma de un auténtico escape caricaturesco por la ciudad de Imola. Alboroto de rinocerontes Dormir en el trabajo nunca es una buena idea, pero es un movimiento particularmente tonto cuando se supone que debe supervisar a los rinocerontes. Eso no impidió que un guardia de seguridad de Ramat Gan Safarin en Israel se durmiera en el trabajo en 2015, con resultados cómicamente desastrosos. Mientras dormía, el guardia no se dio cuenta de que tres mosqueteros rinocerontes se acercaban a la puerta. Y sin ningún guardia para cerrarla, simplemente se deslizaron directamente a través. No pasó mucho tiempo antes de que otros trabajadores del parque, los que estaban despertos, vieran a los rinocerontes y pidieron apoyo. El administrador del parque pronto estuvo disponible para lidiar con la situación y se puede ver aquí persiguiendo a los fugitivos con cuernos. Al darse cuenta que la situación se estaba saliendo de control, los trabajadores del parque finalmente llamaron a la policía en busca de apoyo. Pronto con la entrada al parque bloqueada por agentes de policía, el público estuvo a salvo del alboroto. Pero aún quedaba el pequeñísimo problema de llevar a los rinocerontes al recinto. Después de un poco de planificación, los rinocerontes fueron detenidos en el estacionamiento y con los trabajadores aplaudiendo para llamar su atención, fueron atraídas de forma segura a su recinto. No hace falta decir que el guardia de seguridad responsable fue despedido. Supongo que es mejor que ser pisoteado por rinocerontes. ¿Alguna vez has estado en un zoológico cuando un animal se escapó? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gracias por ver el video.